Caro, en el ámbito de la iglesia, ¿cómo me puedo yo encontrar con relaciones tóxicas de poder? Tú eres mío y de nadie más. Bueno, eso suele suceder y puede pasar. No por el hecho de ser cristianos nos hace de pronto exentos a sufrir situaciones como estas. Pero muchas veces ese poder lo toman de... Mira que la Biblia dice que la mujer tiene que hacer esto. Eso es muy importante. Y se rigen de eso, pero no está viendo el comportamiento que él está teniendo. Entonces ya ahí estamos viendo una relación de poder. Se van así a la Biblia, pero lo toman a conveniencia propia. O sea, eso es muy bueno. Eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo te sientes tú? Ahorita hay un poco de cosas de que él está diciendo. Yo creo, Caro, que la Biblia también, así como hablas del hombre y que los hombres a veces... Bueno, estamos hablando aquí muy puntual, hombre y mujer. El hombre toma como esa posición de que la palabra dice que usted se somete a su marido. Porque es que puntualmente lo dice así. Pero también yo no puedo solamente quedarme con esa parte, porque hay una parte que debemos ser tratadas como vaso frágil. Exactamente, en Efesios 5.33. Así es. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y le dé respeto a su marido. Enfatiza que el amor y el respeto debe ser mutuo, aunque el hombre sea la cabeza del hogar, él también debe tener respeto hacia la mujer. Así es. Eso, miren que esos son casos que vemos, exacto, muy puntuales dentro de nuestra comunidad cristiana. Lastimosamente que a veces hay mujeres que de pronto se sienten un poco abrumadas o de pronto están sintiendo ese tipo de sensaciones, las cuales pues no son saludables. Entonces lo más recomendable es buscar ayuda, como dice el lado, correr. Porque en realidad no hace parte de lo que la vida también nos enseña. No nos quedemos con una parte, sino que vámonos al contexto. Y así como la mujer se somete al hombre, porque también hay que respetar esa posición, también el hombre debe respetar a la mujer como vaso frágil, que es la palabra de ella. Ahora, muchachos, no solamente encontramos la toxicidad en poder y en dominio de que tú eres mío, sino que lastimosamente y creo que es lo más común. No sé, pero yo me identifico. ¡Ay, qué tira! ¡Qué fuerte! ¡No, mentira! ¡Déjala que me fuertes! O sea, no, ay, no. O sea, me identifico porque sé que todos se van a identificar con esta. Y es que a veces encontramos en las relaciones, las relaciones basadas en mentiras. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cierto? Muy común. Sí, sí, sí. Muy común. O sea, es de lo más común que hay. Por allá se me están riendo en el piano, no sé por qué. ¡Ay! Creo que se me están identificando. ¡Están tocando esta palabra! Entonces, nos encontramos con estas relaciones basadas en mentiras completamente, Arles. ¿Tú qué piensas? ¡Uy! La mentira, uff. Es realmente para analizarlo. Claro, claro. Sí, es el causal de muchos conflictos entre las parejas. Creo que debe ser bastante tratado. Debe ser tenido muy, muy en cuenta. La mentira es esa mala información o información errónea que yo estoy dando. Y eso puede causar mucho daño entre la relación de pareja y pareja. Y pues ahí puede haber muchos conflictos desde primer nivel hasta niveles muy altos. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, para analizarlo, para cuidarse. No, y aparte de eso, la mentira también tiene un gran significado en una relación. No solamente para la persona que no es tóxica, sino que en algunas ocasiones la persona no es tóxica. Pero nosotros con algunos comportamientos o con algunas acciones que no deberían ser, podemos hacer que nuestra pareja se sienta insegura. ¡Oye! Eso pasa un montón porque se pierde la confianza por completo. Así es donde crece el tóxico o la tóxica. Por medio de eso, obviamente. Sí, por medio de eso. 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 Hay quienes no tienen responsabilidad afectiva y quieren destachar al otro de que es un tóxico. Hombre complace también su responsabilidad. No van a estar haciendo lo que está mal y luego querer señalar a la otra persona. Así es. Y yo pienso que la mentira también es como mostrarse una cosa desde el inicio de la relación y cuando ya es, ya llevan cierto tiempo, ya muestra quién en realidad es. Entonces ahí es donde como tal se ve todos los rangos tóxicos. O sea, todo, uno dice, bueno, ¿quién es este? ¿De quién me enamoré? O sea, ¿quién es este? ¡No me enamoré! ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué declaraciones? Pero uno muétrese como es desde el inicio. Entonces yo digo que es importante siempre para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, mostrarnos cómo somos ante esa persona. Dejar la mentira a un lado porque a la final. Si yo soy impaciente, si a mí no me gusta esto, hombre, yo me muestro tal y cual como soy ante esa persona para evitar esas situaciones tóxicas, esas relaciones tóxicas. Yo tengo un dicho, Jack, y es que nadie puede demorar más de tres meses siendo lo que no es. Así es. Eso sí, ¿verdad? Entonces, oiga, eso sale. Eso sale. Eso sale, Laura Fajarda. Eso sale. Sale porque sale. A veces nos demora cinco meses, pero sale porque sale. No, no tiene un tiempo específico, pero sale. Sale, oye, sale. Sale. ¿Qué hay las horas? O sea, que haciendo un autoanálisis aquí, una mentira, una mentira ya puede ser un indicio o un primer síntoma de que estoy siendo un poquitico tóxico. Yo siento que la mentira va es. ¿Así sea una piadosa? No, o sea, no el hecho de decirte mentira, sino que estás pasando tu relación ahí. Claro. Y que cuando se sepa la realidad, porque lastimosamente todo se sabe, entonces ahí es donde tú vas a decir yo en qué relación estaba, en una relación que en realidad ni existía. Entonces, eso es lo que llevamos tóxico. No de pronto que yo te diga, pues creo que también es tóxico eso, me voy para una parte y me voy para otra. O de pronto estoy con una persona. O uno piensa, si mintió en algo tan pequeño, ahora imagínate. Eso genera inseguridad. Eso genera inseguridad. Exacto, lo que decía Yule es súper importante. Esas mentiras van a llevar a la relación a un estado tóxico. Que la esposa va a querer irse para todas partes con él. Porque ya no va a confiar en él. Se pierde la confianza. Y entonces provoca también otra respuesta tóxica. Que viene a estar de una relación tóxica. Esa pregunta la vamos a hacer ahorita, Kar. Ahorita cada uno me va a responder con sinceridad esa pregunta. Claro que sí, cada uno. A ver, Lady, ¿tú qué piensas sobre las mentiras? Yo estaba que decía, porque es que la mentira, yo digo que una mentira conlleva a otra mentira y a otra mentira. 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 Que era lo que decía. Exactamente. Como decía Jack ahorita. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué relación estaba yo? O sea, yo, ¿de quién estaba enamorada? ¿De quién me enamoré? Porque ya uno no sabe si en realidad es la persona o básicamente era pura mentira. Entonces cuando se basa la relación en mentiras, entonces no tienes ninguna relación. Estás basando tu relación en nada. Y es que si yo digo mentiras, pues lo que voy a esperar de mi pareja también es lo mismo. Porque es que si yo, pues no le doy tranquilidad a la persona con la que estoy, así esté en la iglesia. Porque es que creemos que porque como estamos en iglesia somos santos. No, eso no es mentira. Debería ser así. Debería, pero no. Ojo que en la viña del Señor hay de todo. Estamos en el camino de perfección y en la viña del Señor encontramos de todo. Sí, señor.